No estoy de humor, y si fijo ser tu hermana ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Dios santo bendito No lo publico porque luego dicen que soy un incestuoso No publica, lo vence No, no lo publico, que luego dicen que soy un incestuoso No, luego dicen que soy un incestuoso No, no, que luego dicen que soy un incestuoso ¿Francés? Chat, no lo pongo Me decís Para luego hacerme bullying Y decirme incestuoso Pues toma, hijos de la gran puta No me compréis juegos, no me hacéis nada Toma, pajeros Mi papá Sigue siendo virgen hijo y mamá No, no lo publico, que luego Es que luego decís que soy un incestuoso con complejo de Edipo No quiero Cuando después de mucho papeleo El divorcio hace justicia No te preocupes mamá que te cuidaré mejor No dibuja Seguimos Que é todo